Y vamos a tomar contacto con muchísimo respeto y acompañando en el dolor con la mamá del Morro García. Está Claudia Correa del otro lado porque ya pasaron algunos días y seguramente, entre otras cosas, tiene agradecimientos para aquellos que la acompañaron aquí en Mendoza. Claudia, ¿cómo le va? La saluda Sergio Robles aquí en Canal 7 de Mendoza. Un gusto y gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Yo le digo, ¿cómo le va? Y es simplemente una manera protocolar de saludarla, ¿no? Entendemos que está atravesando un momento sumamente difícil. Sí, la verdad que sí. Creo que la pérdida de un hijo no es una cosa fácil de sobrellevar. Todavía no caigo mucho. Me parece mentira. Por las circunstancias que se dieron, no pude ver el cuerpo. Pero bueno, fui lo más rápido que pude a Mendoza para poder traerlo a descansar a mi casa, a su país. Y bueno, eso. Claudia, no quisiera incomodarla con ninguna pregunta. Si usted en algún momento siente eso, por favor, me lo hace saber y no responde. Imagino conmovida también por lo que ha sido. Nosotros aquí nunca habíamos visto a nadie igual. Una despedida con tanto cariño por parte del hincha de Gualcruz, pero del futbolero en general y de la gente en general aquí en Mendoza. Y lo que vimos a la llegada en Uruguay también nos sorprendió de buena manera. Sí, Santiago era un ser muy querido, tanto en Mendoza como en Uruguay, por los hinchas de Gualcruz y por los hinchas de Nacional, que era el cuadro de sus amores, el cuadro donde se formó. Y bueno, fueron la verdad que despedidas muy emotivas, que no tengo palabras para agradecer tanto cariño y tanto acompañamiento. Fue una caravana impresionante, donde a la gente se le notaba la consternación, el dolor, y nada, como yo, estaban totalmente sorprendidos por esta situación tan trágica. ¿Sigue en contacto con la fiscal que entiende la causa? ¿Está involucrada usted también en la causa? ¿Le parece importante seguir adelante con eso? Sí, la fiscal la verdad que ha tenido un gesto muy profesional. Me explicó paso a paso las intervenciones que se iban a hacer, las investigaciones, las pericias, de todo eso ella me mantiene informada, yo la llamo, me contesta con los informes y con las cosas que va entendiendo que se deben seguir, y bueno, nada, la verdad que es un sostén para mí porque yo necesito saber explicarme, aunque en estas tragedias hay explicaciones que nunca las vas a tener, pero por lo menos sigo la causa día a día. Nosotros ayer hablamos con su hijo en Radio Univill, con Gonzalo, y él nos decía que tiene previsto volver a Mendoza para seguir de cerca, porque bueno, justamente como usted quizás tiene algunas preguntas todavía por resolver, encontrar respuestas. ¿Usted también tiene pensado volver a nuestra provincia? En la medida que pueda, sí, en la medida que pueda, sí, porque bueno, Santiago dejó cosas, ahí estaba la casa puesta, hay un vehículo, hay cosas que hay que hacerse cargo, por suerte el consul de Uruguay en Mendoza también ha tenido un gesto muy humano para con nosotros y nos ha ayudado en todo lo que ha podido, se ha ofrecido para depositar las cosas de él en el consulado uruguayo hasta que nosotros podamos ir a buscarlas. Sé que aquí la acompañaron, los voy a mencionar porque entiendo que por ahí quizás en el momento hay nombres que se olvidan, ¿no? Pero aquí usted estuvo muy acompañada por Jorge Curbelo, un compatriota de ustedes, y también por Mario Gómez, ¿no? Algunas de las personas que estuvieron ahí cercanas a ustedes en esos momentos tan difíciles, de tanta angustia. Sí, 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 fueron dos pilares, tres pilares porque había, también estaba un señor que se llama Diego, pero no, Diego Márquez estuvo con nosotros en todo momento y nos ayudó en todo lo que pudo, él tenía, tanto Mario como él tenían una relación de amistad, y nada, nos ayudaron en todo lo que necesitamos esos dos días que pasamos en Mendoza. ¿Con algún dirigente de Gode Cruz ha podido tener algún contacto? Porque sé que quizás también parte de esta necesidad que ustedes tienen, quizás sea eso, ¿no? ¿Poder charlar con alguno de ellos en algún momento? No, no tuvimos ningún tipo de contacto con ningún dirigente de Gode Cruz. Nadie se acercó a nosotros en esos dos días, nadie nos llamó, no tuvimos contacto con ellos, y yo sé que tanto Mario como Diego se pusieron a nuestras órdenes porque fueron muy compañeros con Santiago y lo apreciaban mucho. pero de parte de la dirigencia del club no tuvimos contacto con nadie. ¿Y quisieran tenerlo a partir de ahora? Usted se había comunicado con él, ¿no? Lo contó en el testimonio que nos dio ese día aquí en Mendoza. Nosotros tomamos cartas y necesitamos algún tipo de respuesta, de explicación. Yo llamé al señor Mansur en su momento para que me ayudara, porque bueno, porque en la Argentina y en esta pandemia hay cosas que son muy complejas de hacer, pasar nosotros, conseguir los permisos, conseguir todo lo que es el tema sanitario, tanto para entrar como para sacar el cuerpo de Santiago, y no tuve respuesta. La verdad que nunca me respondió y ningún dirigente se acercó a nosotros. Esa es la verdad. Recién se cortó un poco cuando yo le consultaba si usted estaba interesada justamente en tener ese contacto. Se lo repregunto. En algún momento, cuando yo me reponga un poco y recabe información necesaria, a pesar de que ya la tengo, quizás sí, quizás deba tener algún contacto, porque entiendo de que a mi hijo lo dejaron solo, no lo comprendieron, lo juzgaron con una crudeza muy grande, y en el medio de toda esta crisis que él estaba pasando, se sucedieron un montón de hechos que me parece que me deben de dar una respuesta, no, un porqué, un porqué, porque si un jugador no está tenido en cuenta, si un jugador está relegado, si un jugador no va a jugar más en un club, como determinó el señor Manzur, porque sabiendo que él estaba pasando por un momento depresivo tan grande, no le dio la libertad que él le pedía, se la pidió muchas veces, habló con él muchas veces, y este señor le planteó alternativas que no eran las que Santiago necesitaba, Santiago necesitaba volver a Uruguay, porque él tiene una hija de seis años, porque está toda mi familia, están sus amigos, y él necesitaba de nosotros, y en estas circunstancias que se fueron dando, hicieron que Santiago se sintiera desilusionado, porque cuando vos sos parte de un club, sos parte de un proyecto deportivo, a veces, si no vas a contribuir más, lo más fácil hubiese sido que le dieran el pase, que le dieran la libertad, pero este señor se empeñó en pedirle un pase del otro 50% de lo que era el pase total, y bueno, eso se complicó un poco, hasta que se solucionó el día miércoles, pero yo hablé con el presidente de Atenas de San Carlos, y me dijo que cuando llamó a Santiago, Santiago no respondió, porque nunca se pudo enterar de que la insistencia de este señor, esta libertad que la verdad que a él no le servía para nada, porque cuando un club deja libre a un jugador, no hay más nada que hacer, ese 50% que le pidió fue parte de todo ese hostigamiento que había recibido durante todo este tiempo, y bueno, eso fue un poco los sucesos que mi hijo tuvo que vivir, y que si bien en el alma de una persona que se quita la vida, yo creo que hay muchas cosas, también creo que con la crueldad que José Mansur se dedicó a hablar de mi hijo, con las cosas que se planteó, en un momento dejarlo libre, al otro día dijo que no, que lo iba a negociar, al otro día cuando Nacional pidió para que Santiago volviera, le pidió porcentajes de pases de jugadores que son muy valiosos para el club, cosas que son increíbles de creer, porque si era tan nociva la presencia de Santiago en el club, si era tan negativa la presencia de Santiago en el club, si Santiago no estaba a la altura de lo que Godoy Cruz necesitaba, no es muy entendible que a cada momento te pongan un pero y una pata para que vos no puedas salir, el señor Mansur sabía que Santiago sufría una depresión muy grande, sabía que estaba muy estresado, sabía que extrañaba con locura a su hija y que nos extrañaba mucho a nosotros, pero hasta último momento él definió esas cosas que hacen a... Yo lo pienso, ¿no? Y no lo pienso desde el dolor, la verdad que no es eso lo que me motiva a calificar de inhumano lo que hizo, porque cuando vos ves que hay alguien sufriendo, vos ves que hay alguien que te está pidiendo por favor, te está dando todas las señales y todas las posibilidades para que lo dejes irse a su país con su gente en el medio de una pandemia que es una situación que el mundo vivió y vive que es muy traumática porque para toda familia estar separada es muy difícil la soledad, es muy difícil el momento, ¿no? Porque nosotros para poder ir a Mendoza, por ejemplo, nosotros calculábamos con mi hijo mayor y había que pasar siete días en cuarentena, llegar a Mendoza, cumplir otro protocolo, recién poder verlo y volver, porque nosotros, tanto mi hijo como yo, somos dos personas de trabajo y también tenemos que responder a eso. Y bueno, nada, Santiago me llamó y me dijo que se volvía, que lo había liberado, pero después surgió este otro tema, el tema de que quería la constancia de que también Atenas de San Carlos lo dejaba libre, que te reitero, no era sustancial para la situación ni del club ni de Santiago. Claudia. Sí, dígame. No, perdón, simplemente queríamos darle la oportunidad también en el cierre ya de su testimonio, que para nosotros es muy valedero y además darle esta posibilidad que usted tenía, ganas de agradecer y quedarnos nosotros también con esa imagen final. Yo sé que es muy difícil, pero esa imagen final de una multitud despidiendo a su hijo, ¿no? De tanto cariño aquí y del otro lado. Sí, bueno, a todos les mando un abrazo muy grande, les agradezco que nos hayan acompañado, les agradezco las muestras de cariño y de respeto que nos dieron. Y bueno, si bien la vida de mi hijo terminó de esta manera, yo sé que él en Mendoza fue muy feliz, que dio todo lo que tenía para dar en el club, que de pronto en los últimos tiempos por cuestiones deportivas que no se dieron los mejores rendimientos de él, por cuestiones anímicas tampoco, pero yo sé que lo dio todo y lo dio con un gran amor y un respeto que a él lo impresionaba porque siempre me decía mamá, yo estoy bien allá porque la gente me aprecia, porque me demuestran cariño y me siento cómodo, me siento bien, pero bueno, después sucedieron todas estas cosas, esta pandemia que dio vuelta la vida de todo el mundo y bueno, a veces cuando uno se siente solo, se siente acorrelado y se siente despreciado, no tiene la fortaleza como para soportar algunas cosas, ¿no? Claudia, le agradecemos mucho, le mandamos desde aquí toda nuestra fuerza.